¡Queremos pedir la ayuda a todos ustedes! ¡De todos ustedes! ¡Juanapapá! ¿Qué pasó? ¿Ayuda con quién? Nosotros y ustedes Hicimos los 100 nuevos nombres para la que te ahoga Ah, por supuesto, tengo la vista ahí Y ha sido muy, muy, muy compartida y disfrutada por todos nuestros auditores Ahora vamos a pedir nuevos 100 Ya tenemos los 100 nuevos nombres de la que te ahoga Y ahora vienen ¡Los 100 nuevos nombres de la Roberta! ¡Juanapapá! 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 Sí, porque el niño tuvo nombres Estábamos entre los nuevos 100 más ordinario que O los nuevos 100 más pesado que Pero lo vamos a dejar para más adelante Porque amerita Porque hay nuevos nombres Tiene nuevos nombres la Roberta Se han inventado nombres para la Roberta La primera, obviamente, es la número uno La Roberta Entonces, así como fue con los nuevos 100 nombres de la que te ahoga Serán los nuevos 100 nombres de la Roberta Estándole el número uno, la Roberta Sí Y de ahí usted comienza este viaje, este periplo No tienen que ser los comunes, ¿eh? No No tienen que ser el Chorifly No, no Tampoco No, no, el estuche de no, no, muy ordinario No, porque queremos, igual que con la Como la foca pelada, el chino bailarín Nombres chistosos, divertidos que se puedan decir Chistosos y nuevos Y nuevos, completamente nuevos y creativos El escondiñato El escondiñato es bueno Sí, el esconditeñato Lo vamos a dejar como en la número dos El escondiñato Sí En la número dos, el nuevo nombre de la Roberta es La escondiñato Ya La escondiñato La escondiñato Ya La Roberta es el número uno Entonces vamos con No, perdón, perdón Los 100 nuevos nombres de la Roberta En el número uno, la Roberta En el número dos, ya Black se ha rajado con La escondiñato Y así usted puede comenzar ya a preguntar, a investigar Colaborar la imaginación Para colaborar a través de Twitter, Facebook E Instagram Y vamos a ir seleccionando Los 100 nuevos nombres de la Roberta Ya tenemos dos La Roberta Y la escondiñato Padriquemos esto juntos Y aportemos a la sociedad con los 100 nuevos nombres de la Roberta Gracias Hashtag Lunes Distinto A mí me gusta mucho Me gusta mucho ¿Cuál es la edad? Al final La vida sigue igual ¡Eh! Es una pregunta Buenas tardes Al final La vida sigue igual ¡Eh! Al final La vida sigue igual ¡Eh! Buenas tardes ¿Te acuerdas de mí? Usted Usted ¡Ah! Usted es el mismo joven que volvía para acá Ahora le dio el viejo Le dio Maldita ¿Cómo? Me volvía para acá ¿Usted no se le ha quitado el problema que tiene? No No Pero usted hablaba bien antes ¿Cuándo? Antes en la chucha En el ciclo ¿En el ciclo se cayó? En la chucha en el ciclo Cuando era chico ¿Cuándo era chico? En el ciclo Le dio la boca en dos partes ¿Le partió la boca en dos partes? ¿Entonces ¿Está usted feliz? ¡Feliz! Porque me dijeron Me contiene el labio Aunque me dijeron el labio ¿Ya? Me dijeron el labio ¿Ya? ¿Ya? Sí, entonces Voy a aprender ¿Usted fuma o no? Benmore Me dijeron Benmore No, Pitchin Pitchin Ya Y antes de fumar el otro ¿Ah? No, ya pasó el año ¿Ya pasó el qué? Ya pasó el año ¿La vieja? Sí, la vuelta al sol ¿Ah? La vuelta al sol ¿No, no hay sol? No, no hay sol ¿Querés que llame? ¿Le llamo por usted? Lleva por el amor Porque no No, tampoco No, tampoco No, no, no No, Pitchin No, tampoco No, tampoco No, no, no Entonces Yo me dijeron La general en la casa Yo Ay, de bombazo Dime acá Usted tiene igual Que una casa De bombazo Perdón ¿Me permito Para llevar una bola? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? De 500 500 menos ¿Bueno? Sí ¿Qué pese? ¿Cuánto vale? Los ladrones Bueno, los ladrones Bueno, los ladrones Bueno, los ladrones Bueno, los ladrones 500 pesos, señor ¿No? En el centro El acento, donde fue el acento, uno está en la patocombia, ahí después le ponen todo el día, todos los muertos, y están todos los muertos, y vengan todos los que en la casa. Mira, entiendo más de qué, ahí no, entiendo. Ahí no tuve que, ya no, no. Y yo estoy leyendo los papeles de mi mamita, de mi mamita de 184. No contesta. No contesta. Ok. ¿Qué tal? ¿Por qué no te escuchan, no? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Hay un teléfono en que usted ha llamado, no está autorizado para recibir llamadas. Ah, entonces, es que, es que, desde ahí no le decían llamadas. Si se puede de acá, luego hace que no, no, no está autorizado. Inténtalo, 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 inténtalo. Inténtalo, 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 inténtalo. Ahora sí. Oye, bueno, escucha, escucha. Escucha, Freddy. Escucha, mal. Ahora sí. No, digí, están todos los acabos de ahí de la... Sí, pero están, unos tiempos. Sí, pero están, insisto. No, están todos buenos. Debe de un nuevo crepo. Debe de, de do, de, de do, de do do krepo. ¿Ah? Debe de un nuevo crepo. De dos crepo. De dos crepo. Sí, sí, sí sé que tienes los dos crepo. ¿Por qué te escucha, hombre, Loli? ¿Ah? ¿Por qué te escucha, hombre, Loli? Hola, títulos de la cena. Yo tengo acá, lo tengo todo el día, ¿ya? Pero tampoco, vos. Vamos, vamos ponando la gana. Adiós. Buenas tardes Ahí viene Ahí está ¿Tú tenés un teledictor que eres así? ¿Qué quiere un teledictor? Un teledictor ¿Un teledictor? Un teledictor para el partido de donde va a ver el teléfono Déjame hacer un interno La última, quiero intentarlo No puede ser que no pueda jugar No, pues si no es posible Están todos probados Están todos números Totalmente de ítimo ¿Cómo están aquí a esta hora? A esta hora los hueones Andan justo almorzando Están los peligrosos Hoy en día está de un plan Está vacante Está vacante En media hora está vacante Están todos buenos Está todos buenos Ya Oye de nuevo, la última Esta es la última Ya El número al cual usted está llamando está vacante Ya Oh, qué claro Justo Justo ya Lo vamos a intentar más rato En todo caso En todo caso lo único Yo venía Ahí que lo venía Ya Tener Tener un teledón Vamos al partido ¿Qué partido? El partido Mañana Mañana Pero ya de mañana Mañana llamamos Ya tempranito Tempranito ¿A qué hora? A la 8 Radioactiva Noventa y dos Punto cinco Lunes distinto Porque el pueblo lo ha pedido Ahora tenemos los cien nuevos nombres de la Roberta Han colaborado en Instagram, en Twitter y en Facebook con el hashtag Lunes Distinto Muchas gracias a todos los que han Seguido colaborando Prendido con esta iniciativa Bonita, bonita De culturizar a la gente con los cien nuevos nombres de la Roberta Ya están llegando algunos Ya van once o doce, si mal no recuerdo Pero vamos a recordar solamente a mencionar Cinco, no recordar Cinco Vamos a mencionar Vamos a mencionar cinco, muy bien Blacta Hay que empezar por respetar Parece helado de vainilla hoy día ¿Por qué? Porque anda con una polera de ese color Y tenemos a Una linda y hermosa La Come Pitufo Cómo no mencionar a la vieja sin dientes Solo si el nuevo nombre de la Roberta Qué lindo La Pata de Camello Pata de Camello Hermosa La Juguera, ¿por qué? La Juguera, la Juguera La Juguera ¿Por qué la Juguera? Nosotros no encontramos fome, pero la explicación es buena ¿Por qué? Porque le cabe un plátano, dos huevos y un litro de leche La Juguera, muy linda El bistec con peluca Y por supuesto ya nos ha llegado Este nombre La Rana con Bigote Aló Aló Hola, sí, ahí no se te corta Hola, ¿cuál es tu nombre? Clara Clara, ¿dónde llamas? De Conchalí Conchalí Freddy Siempre lo vamos con una Lelí Viva Conchalí ¿Para qué llamas, amiga? Quiero que me hagan un exorcismo Ah, ¿qué pasó? A ver si amerita Es que lo que pasa es que no puedo encontrar pega Me ha costado mucho ¿Buscamos pega nosotros? Buscamos en una cuestión que se llama Cessante O Sábado Gigante O Sábado Cessante Quiero que me ayuden o que me hagan un exorcismo Ya ¿Una exaltivación puede ser? Una, eso ¿Sí? ¿Qué decís tú, Freddy? Yo creo que un exorcismo cortito le vendría bien ¿Y después vamos a hacer para la selección también? Sí, hacemos uno cortito Para que ella encuentre trabajo ¿Por qué crees tú que no encontráis trabajo? No sé ¿Tenés Malacuea? ¿En qué trabajás tú? Yo creo que sí tengo Malacuea Porque he ido a muchas entrevistas Ya, ¿y qué es lo que haces tú en la vida? Eh, yo estudié secretaria Bueno, estudié contabilidad Pero quería buscarle secretaria Porque él... ¡Qué linda secretaria! ¡Cuá, cuá, cuá, cuá! Es la que tiene usted ¿Y por qué te echan de las pegas? ¿De la última por qué te echaron? Me echaron porque... Por rica Le dije a mi jefe que era don ¿Era quién? ¿Era qué? Que él... Yo le decía a Alexis Ya Y él quería que yo le dijera don Alexis Don Alexis ¿Y por eso te echó? Porque no le decís don Alexis No, no le decía don Alexis Ah, chao Ya, te voy a hacer una santiguación cortita nomás Yo sé cuál es tu problema ¿Santiguación va? Tranquila, mi hermano Santiguación Santiguación va Bueno, es cubano, ¿eh? Es cubano, todo esto es cubano Porque somos todo el selva para adentro, mi hermana Vamos a hacer acá un machitún a santiguación Para que saques tú esa mala suerte que tienes, ¿ya? Tú tienes que someterte a nosotros, ¿ya? Ya Vale Yo guardé ese papel, pero mira Nosotros, así se va adentro Lo que tenemos nosotros siempre son Runas de hueso pollo O una escupidera para venernos serpientes ¿Ya? Lo que tú tienes que hacer es cooperar con nosotros ¿Qué es lo que es la santiguación, Freddy? La santiguación Santiguación Sáquenme de aquí estos roelores Ritual de sanación Hecho por Lázaro Camacho Y Raimundo Barbosa Xamanes cubanos de la selva adentro Este ritual Se lleva a cabo con lectura de runas de hueso de pollo Zonajas Tambores indios Gallinas de sacrificio Y escupidera De venenos de serpientes Aquí, por lo tanto, lo que primero vamos a hacer es tirar la runa, mi hermana Ahí va la runa Baja un poco esa música No me pesca todos los huesos, tú tienes que mirar los ojos Aquí todos los huesos, ¿sabes lo que hizo los huesos acá? ¿Tú de dónde llamas? De Conchalí, de Conchalí De Conchalí ¿Sabes, mi hermana? Mi hermana, aquí hemos visto nosotros Que lo que tú tienes es mala costumbre Entonces tú de repente te tomas la confianza de tu jefe y eso no está bien Después de un tiempo tú tienes que hacerlo al principio o no Tú tienes que tener en cuenta, mi hermana, que tú tienes que ser una persona que Que tu jefe es tu jefe No por eso tampoco lo vas a hacer que te pase nada legal Pero es tu jefe Pero siempre con respeto Con respeto Mi mamá, nosotros cuando nos fuimos a trabajar al fondo A mí me golpeaban A más, a más, mire, de frente a los ojos al jefe Y le vaya a decir alguna cosa contrariosa No se podía mirar los ojos No, ahora sí se puede, pero usted le dice con respeto Con respeto Hay un respeto para el hombre Sí Don Alexi Don Alexi Yo quería solicitarle a usted Si es que no le molesta La mañana administrativa Para hacer yo unos papeleos para mí Para mi persona, para mi hijo Y así usted va a ayudar en los trabajos Si usted se toma la confianza a mi hermano Usted le va a ir mal en todos los trabajos ¿Tú me entiendes? Tienen que ser respetuosas ¿Me entiendes usted? Usted tiene que saber que la vida Después de unos jefes Quieren que los respeten A nosotros no nos gusta esta cosa De la esclavitud Tampoco nos gusta que los jefes Anden en Mercedes Y nosotros andamos a pie Pero así está hecho el mundo, mi hermana Así es O sea, los jefes no van a dejar de ser menos jefes Si uno le dice por el nombre Nadie dice eso No, por supuesto Pero usted tiene que ganarse esa confianza Y él se la da Entonces usted lo tutea Antes de eso, ¿no? Por algo el jefe Por algo el jefe Por algo el protocolo Por algo Por muy que le caiga mal El presidente La presidenta No puede ir a tratar La burocracia No más del sistema ¿Cómo se ve? No entiendo yo Lo que yo veo Es que usted tiene que leer Más libros Usted tiene alma Usted tiene una almanera Tiene una almanera Usted, mi hermana Usted te va con el lado rojo Usted Usted tiene que limpiarse esa alma Porque la tiene muy oscura Vamos a sacar la gallina Vamos a sacar la gallina La gallina de pico los jajos Esa misma que tiene salpicado Allá arriba Tiene el fogote pelado Y tiene Peca de la hueá La vamos a sacrificar Para que Para usted, mi amor Para usted Sáquese el lado oscuro suyo Esa cosa Y entiende que usted va a trabajar No va a ser amigo No va a ser amistad con el jefe Usted es jefe, jefe Ya está bien Sáquale, sáquale el veneno Saco, vieno Saco, vieno Que salgan todos los males Que salgan todos los males Que vengan con usted Ahora tú tienes que escupir el male Escúpelo Escúpelo Vamos, escúpame fuerte Muy bien, muy bien Venga, arriba Vamos, arriba, arriba Dígalo, dígalo Con esto hasta Santihuato Tú tienes que caminar No más, mi hermana Tiene que caminar Tiene que respetar a su bebé Y con eso va a estar todo solucionado ¿Eh? ¿Se entendió, mija? Para ti, Lázaro Camacho Y Raimundo Barbosa Para que te vaya bien Ojalá encuentre el trabajo, mi amor Ya, gracias Bésalo, ¿eh? Bésalo, ¿eh? Un saludo para mi hijo ¿Sí? ¿Cómo se llama tu hijo? Fernando Fernando, ya Tú tienes que referirte con nosotros Don Lázaro ¿Cuál es tu nombre? Don Raimundo Don Raimundo Don Lázaro y Don Raimundo Muy bien, muy bien Aprendió, ¿eh? Así con respeto, mija Va a conseguir mucho más Que a puteando los jefes ¿Ves eso? Vaya, vaya Y solo no va a cambiar el sistema, mi amor No, así es Un camión Por la carretera rumbo Desde Tomea, Concepción Y de pronto Sí De pronto Elevó mucho la velocidad Perdón Y Se le cayó la carga Que llevaba en el camión Oh, qué terrible Los porotos No, él se llamaba poroto Al poroto se le cayó la carga al camión Sí, y ahí llevaba unos monos Ya ¿Cuántos monos ya? Como cuatro monos eran los monos del circo Ya Te moteo Y entonces el loco bajó Aló, ferretería Aló, buenas tardes Ferretería, señor, ¿no? Sí Sí, qué gusto Mire, usted ¿Usted es la persona indicada para hacerle un pedido? Yo le llamo a un vendeo Ah, perfecto Oye, ya, pues Y entonces Iba el poroto Y cuando se da cuenta Que se caen los monos Por un barranco Por una cuesta Por una quebrada Los cuatro monos, ¿cierto? De varios, pues Baja y le empezó esa respiración Boca a boca al mono ¿Al bokemono? Al bokemono A la boca al mono ¿Aló? No, sí, me están esperando El cuento es que No pudo salvar a los monos Y se murieron los monos Ya Entonces llegó después Donde la dueña del circo Y le dijo ¿Sabes qué? Aló Aló, buenas tardes, señor Buenas tardes Usted es el vendedor Que me va a tomar el pedido Dígame Mire, es una lista bastante larga Ya ¿Tiene lápiz, señor? Sí Ah, apunte, por favor Ya, dígame ¡Fuego! ¡Fuego!